Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Mas tu perdón me liberó Muerte estaba en mi interior Triste un día me vi Señor Mas tu perdón me liberó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me resaltó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me resaltó Oh, 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 oh Ahora vivo estoy por tu amor Y fue tu gracia la que me salvó Y más tu perdón Y más tu perdón A mí me liberó Tu voz me habló Y a la muerte venció Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me resaltó Oh, 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 oh Tu voz me abrió Tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu voz me abrió Tu sangre me resaltó Tu sangre me resaltó De mi pecado Tú me salvaste En tu gloria Cadenas se rompen Vivía solo Y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste, estando herido Jesús, por tu amor yo respiro Tengo futuro, ahora veo Porque tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Glorioso día, tu sangre me rescató Glorioso día, tu sangre me rescató Gracias.